Ustedes tienen que, ustedes tienen que escribir, un momento, escribir aquí y les voy a convertir pantalla, un momento, vamos a empezar, ok, ok guys, ok, voy a presentar esto, un momento, voy a chitarlo un poco, ok, perfecto. Ok, y en el chat chicos, quiero que me escriban cuál era el repuesto, ok, it's very important that you answer the question, guys, ok, chicos, ok, vamos a empezar, ok, es lo mismo que hicimos, solamente es como un repaso, nada más, ok, ok chicos, ok, acá, qué día es, escríbanme en el chat, a ver, qué día es, está desordenado, qué día es, which day, Monday, very good, very good, Monday, Monday, very good, Monday, that is correct, perfect, perfect, the next one, it's Monday, Monday, perfect, ok, next one, next one, this, Tuesday, Tuesday, very good, very good, very good, very good, okay, muy bien chicos, muy bien, perfecto, muy bien, Lucas, Mateo, which day is it, which day, this, Wednesday, 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 perfect, perfect, ok, ok, Diego, vamos, the next day, this day, which day is it, Thursday, 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 very good, Thursday, Thursday, very good, Thursday, very good, Thursday, 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 where is, no, today, today is Thursday, no, today is Thursday, today, today is Thursday, for example, okay, which day is Thursday, which day is it, which day is it, this, Friday, Friday, very good, Friday, very good, guys, this, which day is it, which day is it, Saturday, 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 okay, Saturday, Saturday, and the last one, the last one is, what is it, Sunday, Sunday, very good, very good, very good, okay, okay, that is correct, perfect, okay, very good, guys, very good, okay, very, 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 very good, okay, ahora chicos, okay, here we go, wait a minute, wait a minute, okay, guys, let's start, okay, vamos a empezar, okay, look at activity, y esto, okay, vamos a empezar con esto, a momento, aquí, okay, ahora, ahora, okay, no, this part no, because it's, uh, it's, uh, solamente yes, no, okay, vamos a hacer esto, this activity, okay, this activity, okay, this activity, okay, guys, okay, vamos, okay, Monday, Monday, Usted puede escribir Mande She has Que curso Y he has Acuérdense que She es Ella Su And he is done Pueden escribir Que curso tienen She has No sé English You Mathematics Ok Pero pueden escribirlo completo Por ejemplo She has Así She has And he has Ok Escríbanlo chicos Completo Completo Ok Mande No Mande Ella tiene Music Muy bien Music Pueden escribir She has Así como está aquí She has Music O sea todo esto She has Music She has Music And She has Science Ok Es She has Muy bien Como es que estoy utilizando She has Music And She has Science Así como escrito Alejandro Very good She has Music And he has Science Very good Number two Tuesday And Tuesday On Tuesday On Tuesday Which subjects She and he has Ok Very good Very good Tuesday 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 Different It's art No It's art Arte Art And Gene 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 And Art Art Su Dan is Gene Very good Christian She has She has And he Has Gene Very Good Very Good Ok That is Correct Perfect Number Ok Very Good Muy bien Very Good Thank you Thank you It's Correct It is Correct Ok Very Good Angelina Acuérdate Que Gene Is G G I Y M Así como Escrito Gene Gene She has Art Ok Very Good Very Good Guys There are Eleven Students Simple Great Ok Guys Vamos Number Three Number Three Wednesday 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 Oh Very Good She has Science And he Has Art Very Good She has Science And he Has Art Ok Very Good Wednesday She has Science And he Has Art Very Good Now Ok Very Good Very Good Muy Bien Wednesday She has Science And he Has Art Ok Muy Bien Christian Thank You Vamos Con Thursday This Ok Thursday Oh Christian She has Math And he Has Music Very Good Very Good She Has Math And he Has Music Very Good Ok Friday Ok Friday Friday Guys Friday Ok Friday He Has Friday 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 She has She has She has Friday Ok She has Jin And he Has Math Ok Very Good Perfect She has Jin And she Has Math Ok Very Good Ok Ok Very Good Guys Ok Ok Guys Ok Very Good Ahora Continuamos Chicos Continuamos Ok 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 Perfecto Vamos a Hacer con Esto Un momento Un Meto Chicos Un Momento Wait A Minutes Wait A Minutes Ok Vamos a Hacer con Esto Ok 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 Chicos Ok Do we have Jin On Thursday Para chicos Ok Vamos Esto ya lo han hecho Ustedes Ok Ya están Hicieron Algunos Se primieron Algunos Estuvieron En el libro Ok Aquí Por ejemplo Do we have Do we have Jin Yes we do Very good Jin Perfect Ajá Thursday Yes Jin ¿No está Jin? Está bien Yes we do Yes we do Ajá Do we have Jin On Thursday Yes we do Ajá Yes we do Yes we do Thursday Yes we do Yes Yes we do Ok Now Do we have English On Saturday Do we have English On Saturday Saturday Yes yes we do Yes we do Are you sure Ok Saturday English Ok Saturday Saturday Are you sure guys No we don't Ajá No we don't No we don't Ok No we don't Ok Ok Imaginemos que Imaginemos que Ok chicos Imaginemos que Esto es este El curso Son los horarios De 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 por ejemplo De De Christian Ok Ok Imaginemos que Estos son los horarios De Christian Ok 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 un momento Un momento Y os pongo aquí Por ejemplo Por ejemplo Escuchen 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 Por ejemplo Christian Christian Vamos a ver Christian Tiene Vamos a ver Christian Tiene I don't know English 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 En Más Ok Más On Más ¿Dónde más? Porque más Más On On Ok On Thursday Thursday Ok Thursday Thursday Imaginemos Ok Imaginemos Por ejemplo Si yo digo Das Christian Christian Ok Christian Christian Buenas Christian Ok Das Christian Ok Das Christian Have Ok Have English English On Por ejemplo Monday O On Tuesday On Wednesday Ok Wednesday Ok ¿Qué sería? ¿Cómo sería? ¿De acuerdo? Das Christian Half English On Wednesday ¿Cómo sería? Diferente ¿No? Obviamente Porque no es Don't Sería Me voy a ayudar En esta parte Sería Yes Por ejemplo Si fuera Positivo Yes Yes He Obviamente Porque Christian Es este Hombre He He Does Obviamente He Does Pero si fuera Negativo Ok Sería No He No Don't He Doesn't 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 Ok Doesn't Obviamente Porque está El Das ¿No? No es Con Do Cuando es Das Es Cuando es Tercera Persona Das Yes He Das And No He Doesn't Ok Obviamente En este Enunciado Es No He Doesn't No He Doesn't Esto ya No es Obviamente No No He Doesn't Ahora Les pregunto Chicos Ok Les pregunto Voy a volver Otra vez Nuevamente Esto Si yo escribo Does Christian Have English On Thursday ¿Qué sería? Sería Yes He Does O No He Doesn't Quiero verlos Yes He Does Ajá Very Good Ok Todos escriben Yes He Does Chicos Type Please Type Yes He Does Ok Guys Vamos Ok Vamos Para acá Vamos Chicos Escriben Yes He Does Ok Very Good Yes He Does Yes He Does Ok Yes He Does Ajá Yes He Does Ok Very Good Yes He Does Ajá Yes He Does Ajá That Is Correct Perfect Ok Does Christian Have English On Thursday Yes He Does Porque Obviamente Está Pensando Con Does Does Christian Have English On Thursday Ok Very Good Angelina Yari Lian Very Good Ok Yes He Does Ok Por Ejemplo Yo puedo Decir Aquí Instead Of Saying Por Ejemplo Yo puedo Decir Angelina Ok Angelina Ok Yo puedo Decir Das Angelina Vamos a Poner Acá Angelina Casi Parecido Ok Yo pongo Por Ejemplo Aquí Anunciado Angelina Angelina Ok Angelina Yo pongo English Y yo pongo Acá Science Ok Science Por Ejemplo Yo puedo Poner Twizy 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 Ok Does Angelina Have English On Thursday Obviamente Angelina Es chica Es una Niña Ok Sería No sería He Si No sería Chi Obviamente Chi Ok Que sería De acuerdo A este Enunciado Ok Sería Nasañelina Half English On Thursday No She Doesn't Muy Bien Muy Bien Ok No She No Worry Brianna Ok No She Doesn't No She Doesn't Ok No She Doesn't Ok Claro Porque Tienen Twizy Ok Twizy Martes No She Doesn't Todos Escriban No She Doesn't Chicos No She Doesn't Como No Muy Bien Very Good No She Doesn't No She Doesn't No She Doesn't No She Doesn't Very Good Ok No She Doesn't That's Angelina Half In English No She Doesn't Very Good Very Good Guys Ok Thank You Ok Muy Bien Lía Muy Bien Yari No She Doesn't Ok 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 Don't Worry Don't Worry Don't Worry Ok Vamos No She Doesn't No She Doesn't Ok No Se Don't Worry Ok Ahora Ahora Chicos Ya está No She That's Ok Ahora Por ejemplo Yo te pregunto a ti Por ejemplo En vez de decir Do Puede ser Do Pero obviamente Voy a cambiarlo Voy a ponerle Do Pero yo te voy a preguntar A ti Do you have English On Thursday Realmente la respuesta No sería esto La respuesta sería Yes I do Y No I don't Obviamente Sería Es diferente Ok Cuando yo te pregunto a ti Te pregunto a ti Do you have English On Thursday Ustedes deben responder así Diferente Yes I do Or No I don't Voy a preguntar a ustedes Chicos I am going to ask you Do you have English On Thursday Do you have English On Thursday Chicos Yes I do Or No I don't Thursday Jueves Ok Hoy es jueves Por ejemplo Do you have English On Thursday Yes I do Very good Yes I do Yes I do Ok Lian Yes I do Ok Very good Lucas Lian Luca Mateo Yes I do Very 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 Good Ok Angelina Yes I do Very Very Ok Yes I Do Ok Very Good Guys Ok Very Good Ok Ok Muy Bien Very Good Ok Correct Perfect Ok Perfect Guys Perfect Ok Perfect Ok 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 Chicos Ahora yo les pregunto a ustedes Ok Ok Por ejemplo Si yo aumento esto Do you guys Have English On Thursday Que sería aquí Do you guys Have English On Thursday Acá sería diferente Obviamente Do you guys Have English On Thursday Que significa esto chicos Cuando yo aumento Obviamente cuando Cuando yo no aumento nada aquí Por ejemplo Cuando no aumento nada aquí Es aquí ¿No? Do you have Pero imaginemos que yo aumento aquí algo Do you Do you guys Have English On Thursday Sería Ustedes chicos Ustedes chicos Tienen inglés On Thursday Plural Este you El you tiene dos formas Tiene singular Singular En plural Plural Ya no sería Yes I do Ni no I don't Sería ¿Qué sería? We We Ok We Do you guys Have English On Thursday Obviamente Esto se convierte En plural Ok Guys Ok Do you guys Have English On Thursday Que sería Yes we do Or no we don't Yes we do Very good Yes we do Yes we do Yes we do Ok Do you have Ok Do you have No Voy a preguntar esto Do Por ejemplo Diego Do Diego Can't Iyari Iyari Half Por ejemplo Vamos a poner aquí Por ejemplo Acá tenemos Sorry guys Sorry My My Ok Ok Vamos a ver Let me check Let me check Ok Acá Por ejemplo Acá tenemos a A Cristia Y acá tenemos a Angelina Ok Angelina Por ejemplo Voy a cambiar esta parte de aquí Ok Esta parte de aquí Y ustedes Yo lo voy a poner esto Por ejemplo Do you Cristian Cristian Vamos a poner a Cristian Cristian And Angelina Angelina Ok Half English Por ejemplo Yo puedo poner esto Imaginemos Imaginemos que Es así Ok Así Ok Yo digo Por ejemplo Do Christian En Angelina Half English ¿Qué sería aquí? ¿Qué sujeto pronombres es? Cristian En Angelina ¿No? Obviamente Es con Do ¿Qué sería? Cristian En Angelina ¿Qué sería? Obviamente Cristian Oh Un momento No 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 Es diferente ¿Ok? ¿Saben qué sería chicos? Serían They ¿No? Obviamente No estamos trabajando Es plural Por ejemplo, Christian en Angelina Ok, Christian en Angelina Es plural, sería Yes Yes, they Yes, they Do Yes, they do Yes, they do, ok Estamos hablando de Christian en Angelina, ok Obviamente, yes, they do Ok, porque obviamente esto es Auxiliar do, ok Do, obviamente con they Siempre, nunca va a ser con esto Cuando es plural, dos personas o más Two people, or more people, ok Is they do El negativo obviamente sería No, they don't, no No, they don't Ok, pero obviamente Acá es afirmativo Have English on Thursday Yes Yes, they do Very good Ahora pregunto, voy a preguntar Do you No, sorry, sorry, no es to you It's only to Christian, ok 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 Do Christian Do Christian And Angelina Have Been On Thursday Sería Do Christian Do Christian And Angelina Have Been On Thursday No, they don't No, they don't No, they don't Ok, no, they don't Ajá That is correct Perfect Ajá That is correct Ok, no, they don't Ok, no, they don't No, they don't Ok Perfect Very good Ok Ahora chicos Chicos Ahora Por ejemplo Por ejemplo Cuando digo I Escuchen Escuchen Ok Ok Diego Please stop Stop typing Ok Ok Diego Ok Vamos a ver chicos Por ejemplo Cuando digo I Siempre va a ser I have Ok I have I have Cuando digo Por ejemplo You You have Ok Por ejemplo Yo puedo decir I have English Ok I have English You have Science Ok Science Ok Yo puedo decir We have Science Nosotros Tenemos Ciencia Ok Yo puedo decir They Have They have Por ejemplo Por ejemplo I can say They have Math Ok Math Ok Math No Math Ok Yo puedo decir They have O yo puedo decir Esto Ok I Do We And They Pero Cuando es Cuando es She He Por ejemplo Si yo digo Si yo digo Esto Does Lucas Ok Does Lucas Have English English Ok English Does Lucas Have English On Monday Ok Obviamente Va a ser Yes ¿Qué sería? Yes ¿Qué sería chicos? Yes ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Yes He 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 Very good Ok Yes He ¿Qué sería? ¿Qué me dijiste? Does Ajá Yes He does Ok Muy bien Obviamente porque siempre cuando inicio con does Va a terminar con does O doesn't ¿No? Negativo No He does Ok Very good Ok La forma larga Hay una forma larga Sería Yes He has Ya no sería have ¿No? Se convierte en has Ok Yes He has English English on Monday On Monday On Monday English on Monday Ajá He has English on Monday Por ejemplo yo puedo decir Ehh Loregi Loregi Has Has Porque obviamente es como un chi Este es como un chi Por ejemplo yo puedo decir chi She has She has English On Monday On Monday On Monday English on Monday On Monday Ok Ok chicos Ok Very good Ahora chicos Ya obviamente sabiendo esta información Chicos Vamos a hacer un quiz Ok Un quiz Ok Para recordar Ok It's very important to remember Ok Ok chicos Vamos a hacer un quiz Ok Voy a convertir pantalla Ok 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 chicos Vamos a ver Ok Vamos a ver chicos Come on Vamos a hacer un quiz De esto Quiz Quiz Ok Let me start Ok Quiz 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 Ok Ok guys Ok Por ejemplo vamos a hacer el do and das Ok Do and das Ok Eso es muy importante chicos Que sepan do and das Ok Obviamente Do and das Ok Exacto Ok Acá está para tercero y sexto Ok Tercero y sexto Obviamente El do and das es de otro tema Pero Obviamente Cuando ustedes vean you Automáticamente es Es do Cuando vean you Cuando vean you Automáticamente es das Cuando vean the voice Plural Va a ser do Es como un they Ok Acá obviamente Solamente Debes concentrarte en el sujeto En el pronombre Por ejemplo You You Is obviamente Do Obviamente No puede ser otra cosa Ok Está Está fácil chicos Solamente deben identificar Cuando es she He They Y cuando es este They You I Cuando es do Nada más Don obviamente No es la forma negativa Ok Vamos a empezar chicos Come on Solamente Concéntrense En el Cuando es He She It Cuando es este They We And you Ya lo hemos explicado aquí Ok Ok chicos Vamos a ver Let me start No 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 Por favor No 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 Todavía no Mio el link Falta Ok Ok Please No Worry Guys Ok 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 Vamos a empezar Guys Deben identificar Chicos Ok Acuérdense Acuérdense Cuando es este Un Cuando es un hombre De una niña Un niño Un hombre Una mujer Siempre acuérdense Que es das Cuando es este Cuando está en el team O por ejemplo Cuando es plural Ok Es tú Acuérdense Nada más Es lo único que deben saber Obviamente la forma negativa Y la forma positiva Nada más Ok guys Ok Vamos guys Let me start Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning guys Good morning Ok GoodET Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Thank you guys Like a star Come on guys Come on Ok Ya vamos a pic esta parte Ahora Activino guys Ok guys ¿Qué? ¿No has nacido a nada? Porque no te vea que no vea nada de tanto. No, de que le ha puesto la ropa. Por si vea que no. ¿Qué? 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 Que se vea nada de internet. ¿Qué? 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 ¿Ne coloca? Okay. ok guys i wait for you guys please hurry up hurry up hurry up guys yes ok hurry up guys vamos ¿ya está? Rafaela teacher ¿quién es fuego? el que tiene como de fuego I have no idea ¿es a dog? es a maybe ok 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 perfect perfect bueno chicos ¿me puede mandar? ¿me puede mandar? ¿me puede mandar? vamos a empezar chicos ¿me puede mandar el link de quizzes? ok 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 of course yes ok guys guys please here we are here we are guys ok here we are here we are ok 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 guys come on come on ok vamos chicos ok ok that is correct pero bueno obviamente los nombres chicos pongan sus nombres ok ok la profesora también debe jugar ok 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 guys vamos a empezar ok come on ok come on vamos chicos come on come on come on t-shirt t-shirt se han unido 15 ok vamos a empezar chicos chicos pueden iniciar normal pueden iniciar mediante el juego pueden unirse pueden unirse normal estamos unidos 11 vamos a empezar vamos a empezar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 received. Gracias. a entrar algunos no van a poder entrar en los malos chicos no chicos y vamos chicos vamos chicos vamos el mismo juego el mismo juego así que normal y les explicó al chicos el mismo juego es el mismo juego así que yo creo que van a tener más éxito come on okay more opportunities the opportunities is high now okay come on guys come on Angelina say your move Lucas Angelina say your move Vamos chicos vamos you can do it vamos se pueden you can do it Vamos chicos vamos come on Okay Okay oh man nice comments Okay guys Vamos a empezar Okay come on chicos you can do it never keep up Rafi who is Rafi? Rafi Okay okay Angelina say your move Fabricio Brin Diego pianista Lucas Carrasco Elia and Joaquin okay Okay guys Okay guys Okay guys Vamos a empezar Where is this? Where is this? Where is this? Where is this? Come on Listo Chicos son 23 son 23 falta El link creo Chicos 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 Raul Rodríguez lo que falta Ok Ok Chicos Únanse Únanse Guys Ok Únanse chicos Ok A ver Únanse chicos Únanse Únanse guys Únanse guys Chicos Ya esta Únanse Ok chicos Solamente voy a tener consideración a estas personas Nada más O díganme si conexión es lenta Avísenme Guys Ok Empezamos Let's start Let's start Let's start Let's start Let's start Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ok, ok. Si, chicos, por favor, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, guys, vamos chicos, chicos, vamos. Teacher, ¿me puede decir el código, por favor? ¿Qué es el código, por favor? Can you see my screen? Can you see my screen? Can you see my screen? 30, 64, 33. Free, 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 free. Free, free. ¿Para ser? ¿Para ser? ¿Esta nos puede dar algunas respuestas para que nosotros? ¿Cuántos respuestas para que nosotros escribamos y escribamos? ¿Les se daba chicos? No, no. Como se llama Es civil Ah, ok, ok, ok Chicos, chicos, chicos Acuérdense, chicos Chicos, acuérdense, chicos Siempre acuérdense en esto, miren Miren, por ejemplo Ahorita, eso también lo voy a escribir Lo voy a enviar a un PPT el día de hoy Ok, sobre el do o das, ok Le voy a enviar un PPT sobre el do o das Vocabulario, ok Miren, chicos, cuando es do Siempre es con you Con I Con we Con they Ok, siempre Ok, puede ser do O puede ser don Ok, do I, we And they, apunten eso, chicos Apunten, esto es muy importante Do and don es do I, we, and they Cuando es that Es she, he And it Nada más Ok Teacher O puede ser tú o das Ok Tell me, tell me Dime Tell me Teacher, ¿me puede decir dónde está ese niño o niña que se llama MyCurl? Es que yo entré a ese equipo Y ahorita Cuando me salí le dije A usted El código Y ya lo puse No sé si estoy dos veces ahí Oh, Minecraft Sí Minecraft Estoy dos veces ahí Estoy dos veces ahí Rafaela Yo juego un poco más que con mi primo Ok, ok Ok Rafaela, entonces ¿En qué equipo quieres estar? Porque puedes jugar con otras personas Online, ¿sabes? Ok, ok Con Donde tengo emojis Eh, tres emojis Ok Te salgo acá Pero yo sé qué me quiero cuidar Perfecto Mike, ¿es como? Es como Que si solo que versión Que tienes que controlar Tu personaje Ok, very good Guys, guys Silence, silence Ok Chicos, chicos Aquí están Acuérdense de esto siempre Cuando es Do, do Do, do Do, do Do, I, we, they Do and that She, he, it Nada más Acuérdense de esto Ok Esto lo voy a enviar a un vocabulario Siempre bueno Pero es Do, do Do She, he, it Das and that Obviamente Esto puede estar camuflado Por ejemplo Puede ser The voice Puede ser Girls Ok O por ejemplo Esto puede ser Como Lucas Helen Helen Roberto Ok Nada más chicos Ok Vamos a empezar ¿Ya están chicos? ¿Ya están todos? Nice ¿Ya están todos? Ok Here we go Ya no se pueden unir chicos En grupo no se pueden unir ¿Ya están todos? Somos 24 chicos ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó chicos? ¿Qué pasó? What happened? Ok guys ¿Qué pasó guys? Ok vamos a empezar Come on Come on guys Ok Ok ¿Qué más guys? ¿Qué más? Come on Come on Come on Come on ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando me exceso ¿Qué más? No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 Bye.